Muy buenas Zona Poki, sonido de cabina ¡Ah, let's go! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . Gracias. . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo a ti te quiero Pero me tienes que esperar Si me amas de verdad Un abandono es Puede hacerse realidad Vuelve a intentar La verdad Es solo cuestión de tiempo Que tú y yo estemos juntos para siempre Dame solo una oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!